Atención, remato terreno urbano de 160 metros cuadrados, ubicado a solo 3 cuadras del Centro Comercial Real Plaza, en la intersección de Avenida Unión, Avenida Pachacutec y Girón Masicea. Documentos en regla, inscritos ante registros públicos y Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Ideal para tu proyecto de vivienda unifamiliar. Precio de regalo, 85.000 soles.